Con el objetivo de reducir el alta incidencia de enfermedades respiratorias y erradicar posibles casos este año, sobre todo entre los adultos mayores y los menores de edad, el sector salud va a continuar con el programa de vacunación contra la influenza, la cual estará hasta enero del 2021. Los centros de salud de los municipios pertenecientes a la jurisdicción sanitaria número 5 señalan que es durante el periodo invernal cuando se registra un mayor número de atenciones por esta enfermedad, esto como consecuencia de los cambios constantes de temperatura. De ahí que es necesario que la ciudadanía extreme precauciones para evitar los problemas respiratorios, ya que muchas veces estos padecimientos se pueden complicar debido a la nula atención médica por parte de las personas que presentan esta clase de problemas. Finalmente comentan que el programa de vacunación se va a mantener en lo que resta del año y parte de enero del 2021, por lo que los interesados solo deberán acudir para que de esta manera puedan acceder a este medicamento. Con información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.